Cambiar de gustos. A mí me gusta algo porque me produce una emoción que me gusta. Y no me gustan otras cosas porque me producen emociones que no me gustan. Ya está. Luego mis gustos se basan en mis vivencias emocionales. ¿Puedo cambiar de gustos? Sí. En cuanto vacíes, tu carga emocional. ¿Deje de gustar algo también que no guste? Sí. ¿Te vuelve loca el chocolate? Pues puedes hacer que digas, bueno, pues está bien, pero si me como el chocolate bien, si me como otra cosa, pues también. ¿Que no me gustan las lentejas? Pues también puedo hacer que me las pueda comer. No me vuelven loco, no me las estaría pidiendo todos los días, pero me las como igual que todos los demás. ¿Pero asociándolo? No, no, no. Sin asociar. Lo que vas a hacer es vaciar la carga emocional que ya está asociada. Porque tú quieres llevar eso a un estado neutro. Es decir, ni me llama, ni me disgusta. ¿Bien? Ese es el estado al que puedes llevar todo. Luego podrías hacer trucos para cargarlo emocionalmente y que te guste, que es lo que hacen los anuncios. ¿Vale? O sea, que las emociones positivas y negativas sirven para manipular cualquiera de las dos. Pero si llegas a tu estado neutro, bueno, bueno, me da igual, no hay problema. ¿Vale? Y os he puesto el tema de gustos con alimentos, pero el tema de gustos lo puedes tener con los colores, lo puedes tener con la marca de coches, de zapatos, de lo que sea. Y todo eso... ¿Bien? Todo eso se puede descargar. Pues vamos a hacer la práctica, ¿vale? Cada uno escogiendo su... Algo que quiera cambiar. ¿Bien? Tú, por ejemplo, coges el chocolate. ¿Bien? Esto sería para que me dejara de gustar. Yo también, claro. El chocolate. Claro. Porque es... Pues fijaros que... No hay problema. Si te gusta demasiado o no te gusta nada, la técnica es la misma. Y el proceso es el mismo. No diferencia si quiero bajar lo positivo o si quiero bajar lo negativo. ¿Bien? En el fondo, toda emoción es como una sobrecarga energética que me apartan de mi estado de equilibrio. Ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Vale? Solo que las negativas las tenemos mal valoradas y las positivas no. Pero el pánico y la euforia, como los dejes, te van a causar los mismos problemas. Es una sobrecarga energética. ¿Vale? La alegría la ponemos al mismo nivel que el miedillo y hay gente que disfruta con las películas de miedo que no te digo. Pero el efecto sobre el cuerpo de la alegría pues tiene que ser... Parecida. ...positiva, ¿no? No, no, no. Es una sobrecarga también. Es una sobrecarga. Sí, sí. Cuando un niño está alegre, ¿qué hace? Nada más. No para. Está con mucha energía y tiene que moverse y hacer cosas. Pero está alegre. ¿Bien? Y cuando está con rabia, pues también tiene que hacer mucho movimiento y... ¿Bien? Lo que pasa es que dependiendo de las consecuencias de lo que está sintiendo, pues... positivo o negativo. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Vale? Bien. Pues nos vamos a poner delante de nosotros, en nuestras manos, ese chocolate, el que más nos guste. Y en la presentación, ¿qué más nos gusta? ¿Bien? Y para hacerlo intenso, 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 vamos a olerlo. Bien. Lo vuelvo. Sí. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo ha reaccionado. ¿Qué parte de mi cuerpo me está diciendo? Me lo como ya. Yo ya estoy salivando. Salivando. Sí, sí. Bien. Pues entonces, vamos a coger nuestro mantra positivo. Cada uno va a tener el suyo. ¿Vale? Ya sabemos dónde está la emoción. Expresándose. Repetimos mentalmente el mantra positivo. Me gusta el medio de bocas. Cada uno el suyo. Y hacemos la respiración. No puede ser me gusta el chocolate. Sí puede ser. Vamos a probarlo. Me gusta el chocolate. ¿Vale? Llenamos el abdomen y llenamos el pecho, todo lo que podamos. Llenamos hasta que sea molesto y soltamos todo el aire. Encogemos y puedo hablarme que dar aire es sacar el fondo del pulmón. Eso es. Y ahí ya dejamos el cuerpo que respire como quiera. Y observamos la sensación de relajación del cuerpo en las siguientes respiraciones. Hay dos, tres, cuatro respiraciones que el cuerpo sigue relajando. Bien. Y observamos la sensación que teníamos en la boca, en la garganta. ¿Cómo está? Podemos puntuar. ¿Vale? Cero es neutro. Cien por cien es el máximo que puedo soportar. ¿Por dónde andaría esa sensación que todavía me queda? Un ochenta. Un ochenta. ¿Ochenta y cinco o noventa? ¿Ochenta y cinco o noventa? Vale. Bueno, pues volvemos a repetir nuestra fase positiva. Llenamos a toque abdomen y percho. Bueno, a mí me veréis mucho que me muevo, o sea, me muevo las piernas, me muevo los brazos, me vendrán bostezos, me vendrán eructos. Bien. Todo eso, si dejáis al cuerpo, es lo que quiere hacer. Soltar tensión. ¿Vale? Entonces, si os vienen ganas de estiraros, de bostezar o lo que sea, todo va afuera. ¿Vale? Esto lo comento ya porque luego en las sesiones pasa y es algo que le tenéis que comentar a la persona que tenéis delante. Que vosotros vais a respirar y a trabajar con ella y, por lo tanto, vosotros vais a tener también esa descarga emocional que se le va a contagiar y va a ser mucho más rápido el proceso. Muy bien. Observad de nuevo, como notáis, la garganta, boca. Bueno, puntuad de nuevo. ¿Cuánto? ¿Cómo va? Un poquito menos. Un poquito, no baja mucho, ¿no? No. Bueno, bien. Si no baja rápido, normalmente en cada respiración debería bajar un 50% o más. ¿Vale? Si no baja rápido, lo que significa es que hay un bloqueo. Y aquí utilizamos la frase mágica. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no vuelvo a comer chocolate en mi vida? Lo sustituya por cada menos. No. Cada uno va a tener su respuesta, ¿vale? Entonces, si sustituyes el chocolate por caramelos, ¿qué es lo malo? El azúcar. El azúcar. ¿Cuánto miedo te da a caer en el azúcar? Sí que tengo yo rechazo en el azúcar. Sí que tengo yo rechazo en el azúcar. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? En la tripa. Sí. Vale, muy bien. Pues dices la frase, me gusta chocolate y respiras. Venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no vuelves a comer chocolate? Es como que me quita ese placer que... Y entonces, ¿cómo te ibas a sentir? Pues... Sin nada, no sé, sin ninguna... Sí, ¿cómo explicarlo? Te han quitado como el premio. Claro. Ahí está. ¿Y dónde sientes en tu cuerpo eso de bien quitar el premio? ¿Qué se piensa? Ahí. ¿Puntú a esa sensación? Ah, un 80. Un 80. Tu frase es, me gusta el chocolate, respiras hondo, llenas a tope y vacías a tope. Bien. Centraos en esa sensación, la del azúcar y la de perder mi premio. ¿Ha cambiado? Yo es que estaba pensando en sustituirlo por otra cosa, no sé, no sé. Yo es que no lo puedo sustituir. Vale. Bien, 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 por eso. No hay problema. Si tú estabas pensando en sustituirlo por otra cosa, bien, quiere decir que tu miedo ha bajado. Cuando tienes miedo, solo hay un pensamiento, el drama. Y el drama es, voy a caer en los caramelos. ¿Vale? Si baja el miedo, entonces tu cerebro dice, hay más opciones. Y ya empieza a buscar otras cosas. Luego quiere decir que ha bajado la sensación. ¿Vale? Mira a ver todavía cuánto te queda la sensación en la tripa. Un 50 o menos. Un 50. Muy bien. Pues vuelves a hacer la respiración. Te acuerdas de decir tu frase, me gusta el chocolate. Y bajas. ¿Cómo ha cambiado la sensación de tu pecho? Sí. Bueno, he pensado, también me gustaba fumar y he dejado de fumar. Así es lo que me ha venido a la pared. Vale. Bien, ¿cuánto queda de sensación en tu pecho? Un 40. Un 40. Bien, me gusta el chocolate, vuelves a respirar. Disfrutamos de esas dos o tres respiraciones porque siempre viene la sensación ahí como de, oh, qué bien, todo está cambiando. Estoy notando hasta que me duele menos esto, fíjate. Sí, sí. Tengo tu pata. Claro, la relajación se va a provocar, a disparar por todo el cuerpo, o sea que podéis ir notando que se sueltan los músculos. Bien. Vale, ¿cómo va esto el pecho? Va mejor. ¿Mejor, no? Sí. Vale. ¿Qué tal la tripa? Mejor, ya no, por lo menos no, la sensación de ver el chocolate. Y eso te lo pierdo. Fijaos que lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre el beneficio que pierdo. Bien. Por lo tanto, vamos a ver qué ha pasado ahora con el estímulo original que es el chocolate. Volvemos a coger el chocolate, además una tableta bien generosa, nos la ponemos en las manos y volvemos a olerlo. Y sentir, ¿qué parte del cuerpo se activa ahora? Pues a mí el estómago. El estómago es diferente, antes era aquí, ¿no? ¿A ti qué parte se te activa? Un poquito más. Un poquito, más abajo. Sí, un poquito más. Y la puntuación que le darías, ¿cuánto es? 50. Un 50. Un 60. Por lo tanto, ha cambiado de sitio y ha cambiado de intensidad. Algo hemos juntado. ¿Bien? Vale. Pues si ya hemos identificado en qué zona del cuerpo está, ya hemos llevado la atención, le decimos nuestra frase, me gusta el chocolate, le damos a tope y vaciamos. Y ya no lo podía oler, antes se me ha venido el olor. Esa vez no. Bien, entonces... La sensación de cuando lo estoy tragando, sí. Bien, pues ahora vamos a provocar todavía más al cerebro. Ahora vamos a coger el chocolate, lo vamos a morder, lo vamos a masticar y lo vamos a tragar. Y vamos a observar cómo reacciona el cuerpo. Salivando otra vez. Salivando, eso es, salivando. ¿Y qué más? ¿Solo aquí o este? No, solo aquí. Salivando. ¿Bien? A mí toda la garganta. Toda la garganta. Sí, porque con un pompón relleno y está corriendo. Oh, venga, me encanta el chocolate. ¿Y lo esperamos? No observo mi cuerpo y no a ver si hay algún punto de tensión. En la boca, en la boca, en la garganta. ¿Todo bien? Pues vuelvo a coger el chocolate y me lo llevo a la boca, lo paladeo. Yo es que noto como que, aparte del final, cuando lo estás tragando, como que se me queda ahí. Y el recuerdo, como el pompón que se queda ahí, como que detengo todo el rato, no se me quita. ¿Se va centrando? ¿Es decir, antes era un área así y ahora es más pequeña? Sí, quizás sí. Está como más determinado en el punto de tragarlo. Al punto de tragarlo. Vale. ¿Qué pasaría si no vuelves a comerte un bombón de esos? Y nada, realmente, que me privo de un placer. Que me privo de un placer. Di la frase. Me voy a castigar privándome de un placer. ¿Me voy a castigar privándome de un placer? ¿Qué parte de tu cuerpo se encoge? Yo creo que el estómago. El estómago. Bien. Centra de ahí, di me gusta, chocolate, respiras. ¿Qué tal? Bien, yo saligo menos. ¿Saligo menos? Sí, pero todavía saligo. Bien. Voy a traer un par de chocolates para... ¡Será verdad! A ver si ha acertado el chocolate. Simplemente ponlo en la mano. Ponlo en la mano y observad qué hace el cuerpo. Pues nerviosa. ¿Nerviosa? Muy bien. Yo no lo quiero. Claro, lo dejo si quieres. Yo no lo llevo tan mal. Lo único es que... ¿Qué parte de tu cuerpo se mueve un poco? Se pone inquieto. La garganta. Ahí, ¿no? Vale. Pues me gusta el chocolate. Respiramos y vaciamos. Vamos. 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 Pero tú es que lo has holgado. Sí. Te lo he saltado. Vuelve a cogerlo y mira a ver qué sensación, qué diferencia hay. ¿Qué ha cambiado? Fíjate sobre todo. Esto es la clave de todo el proceso. ¿Qué cambia? Porque pueden aparecer más sensaciones y globalmente estás inquieto. Pero va cambiando la sensación de punto. ¿Qué cambia? Hombre, es cierto que hay ese gustillo, ¿no? Pero pienso que, bueno, que sí, que tampoco pasaría nada, ¿no? Si no me lo pongo. Bien. Los pensamientos son síntomas. Cuando aparece un pensamiento quiere decir que hay otro estado. Si no es el pensamiento igual que el anterior, estoy en otro estado diferente. Luego, también estoy bajando la carga emocional. Y además los pensamientos suelen ser cada vez más suaves, tienen más opciones. ¿Bien? Vale, pues esta vez vamos a cambiar la frase ya. Ya no, él me gusta chocolate. Mejor es otra cosa. ¿Qué os gusta? Pero de lo que sea. Me gusta pasear con mi hija, jugar con mi hija. Me gusta montar en globo, lo que sea. Pues leer. Me gusta leer. Bien. Bien. Pues repetimos nuestro mantra. Y respiramos a tope. Abre el chocolate. Abre el chocolate. ¿Qué? 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 Exactamente. Ahí, ahí, ahí. Contemplarlo ahí y nada más. Solo eso. Yo sé lo del cuerpo. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Me impresiona que no ha servido para mucho. Porque ahora yo sé que se puede oler. Claro. Ya. Esto es más auténtico. A ver, este proceso es el que en psicología se denomina desensibilización progresiva. Ay, me estoy salivando. Me acabo de dar cuenta, no me ha venido... y eso que lo he olido y todo. Bien, lo que estamos haciendo es estimular al cerebro cada vez más intensamente. Pero la respuesta que estamos obteniendo no es acorde al estímulo. Es decir, imaginando en teoría no es el mismo estímulo que cogiendo el chocolate de verdad. Pero en el fondo para el cerebro sí es igual. Si ahora cuando abrimos el chocolate no tenemos la misma reacción que cuando olíamos nuestras manos, quiere decir que hemos bajado la carga emocional. Lo que pasa es que estamos haciendo la prueba. Pero ahora también el estímulo de olerlo ahora y antes no, me hace más ahora. Bien, pero antes, ¿al olerlo realmente te venía el olor? No. No, ¿vale? Ahora estás metiendo un estímulo nuevo, que es el olfativo, que te habrás asociado a otras cosas. Por eso hay como una carga emocional más. Bien, con esto estamos viendo que es que hay que rascar muchas cosas para vaciar realmente toda la emoción. Hay que buscar todos los aspectos del problema. Bueno, porque si no, te dejas algo y parece como que no estás resuelto. No, simplemente queda más carga. ¿Vale? Frase positiva, respiración completa. Venga. 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 Oler, oler. Me afecta menos. Puedo llegar a pensar que no huele tan bien como antes. Sí. Claro. Porque el gusto de qué depende? De la emoción. De la emoción. Cuanta más emoción, mejor huele. Porque, sí, sí. Es que me han olido antes las manos. Claro. El chocolate, te lo juro. O sea... Venga, una vez más y lo probáis. Frase positiva, respiración completa. Bien, ahora vamos a meter un estímulo más, que es el gusto. Probando. Observad el cuerpo. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. Disfrutar la sensación de... Bien. Frase positiva, respiración. Mordido otro cachito. A ver qué diferencia hay entre la anterior, lo que habéis apreciado en la anterior, y este. Que no tengo ansiedad por comérmelo ni... Ya es como que... No, pero lo puedo dejar así. Claro, lo puedes dejar así, ya no quieres más, ¿no? Pastoso. Me va a gustar hasta pastoso. Hasta pastoso. Madre mía. Esto es lo que dice un amigo, no le des la mano a este, que te quita los vicios. Yo lo noto, pero... Sí, empiezo como a buscarle inconveniente. Quizá el masa dulce. Me estoy buscando un inconveniente. Mira, y antes de estar lo del dulce. ¿Habéis visto cuál es el proceso? Es, como repito, es el mismo proceso que se utiliza en desensibilizar. Se le llama desensibilización progresiva, que se utiliza en psicología. Sobre todo en la terapia cognitivo-conductual. Lo que pasa que en psicología se suele adornar con hablar. Como que hablando, ¿no? Te estoy haciendo entender que no necesitas tanto comer el chocolate. Bien, como ya hemos visto, para probar si algo es cierto, está el experimento. En este caso, no hemos hablado. Lo único que hemos hecho es respirar. Hacernos conscientes de cómo está reaccionando mi cuerpo, relajarnos. Y entonces cambia sola la percepción. Bien. Luego, ya sabemos que de las terapias, la parte de hablar, la podemos quitar. Soltarla directamente, porque no es necesaria. ¿Vale? Aunque sí que nos encontraremos personas que necesitan hablar, porque realmente descargan tensión hablando. Hay otras que hablan para ocultar tensión. Eso hay que estar atento, porque a esas hay que callarlas. Para que se sientan y entonces suelten. ¿Vale? Ya habéis visto el proceso. Es siento, relajo, siento, relajo, siento, relajo. Que se atasca. ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto desaparece? ¿Qué pierdo si esto desaparece? Bien. Y me voy a por esa otra emoción. En cuanto desbloqueo, suave, bajo un poco esa otra emoción, la primera. Ha bajado también y ya puedo continuar. Bien. Eso es lo de la cadena que os comentaba antes. Hay veces que hay varios saltos. Hay que preguntar varias veces qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar. ¿Vale? Porque hay varias bloqueando una al anterior. Bien. Pero haces la cadena y deshaces, descargas todo hasta el final. Bien. Y lo siguiente es, ¿qué utilidad le encontráis a esto? ¿A esta técnica? ¿A qué? A comprobar que los gustos se basan en emociones. Pues que puedes cambiar todo lo que piensas que te atrae, que en el fondo no es bueno para ti. Empezando por relaciones. Te puedes desenamorar del que quieras. Así, directamente. Para los niños, ¿peleas con las comidas? ¿Para qué? Te inventas un juego de estos y ya está. ¿Cómo sería? O sea, para que le gusten las acelgas, por ejemplo. Ahí es que me has tocado algo a mí, que no me quiero quitar. Es jugar con él. Y es decir, venga, vamos a inventarnos asquerosidades con las acelgas. Yo me meto una cucharada de acelgas en la boca y me hace una bola verde con gusanos. Vale, pues cogemos la bola verde con gusanos y la tiramos. Vale. Ahora, ¿tú qué te inventas? Bien. Cada vez que imaginas algo, es la carga emocional que está asociada a ese plato. Luego, si la vas quitando, que veremos la técnica de la visualización, ¿vale? Vas a conseguir que su respuesta emocional con respecto al plato baje. Cuando esté baja, se lo come. Pero la imaginación, poniéndole más cosas asquerosas, ¿no va a producir el efecto de que lo recuerde cuando le pongo el plato? Bueno, a ver, este es un punto interesante que quiero comentar. Fijaos qué coherentes somos con esto de los pensamientos negativos. Resulta que en empresas hay personas especializadas en el manejo de crisis. Y lo único que hacen es pensar en todo lo negativo que puede ocurrir para evitarlo. Y se les paga una pasta. Bien. Pero nosotros no podemos pensar en negativo porque si no, no va a pasar. Bueno, porque si tú piensas en negativo, traes lo negativo. Si piensas en negativo y no haces nada, ¿bien? Puede ser. Pero si tú piensas en negativo y sigues pensando en negativo hasta el final, al final te aburres y dices esto es una tontería. Y si además lo combinas con la relajación, todo eso negativo desaparece. Tienes que pensar en negativo porque es la manera de activar la emoción. Si no la activas, no se va. O sea que tienes que sentir mucho asco, mucho asco. Claro. Y además es el juego ideal para los niños. El juego ideal para los niños es, y para todas las personas, es no te niego lo que estás sintiendo con esto. Es, vamos a jugar con eso que estás sintiendo. Y al final se lo comería. Sí, al final le daría igual. Aunque también puede ser que a ti también te da igual poner acelgas u otra cosa. Porque digas... Porque digas... Eso lo estás diciendo tú y yo. Yo por ahí... Puré de verdura, tal cual, para que digas realmente como tal no se lo suena. A ver, también tenemos... Ay, yo sí se las pongo. Sí se las compro. También tenemos un montón de creencias asociadas a las comidas. Esto es bueno porque lo dijo no sé quién y no sé cuánto y tal y cual. Entonces, si la comida es buena y yo me creo que es buena, me sienta bien. Si no me creo que es buena, me va a sentar mal. ¿Bien? Entonces, ni el que no quiere comérselo, ni el que lo pone siempre, están libres de condicionamiento. ¿Vale? Porque hay mucha variedad de comida, hay un montón de comidas que tienen todas las propiedades y puedes usar unas o puedes usar otras. O sea, que tú solo uses esa y el otro se la tiene que comer, también es otra manera de mostrar un conflicto entre los dos. Es yo mando, tú comes. ¿Bien? O sea, el exterior siempre muestra algo de mi interior. Entonces, tenemos posibilidades de trabajo para resolver cosillas de estas, pero luego también podemos buscar qué más cosas hay detrás de este conflicto. ¿Por qué tengo yo aquí coger esto y no decir, vale, pues si no quiere comerse, ¿qué es lo bueno de las acelgas? ¿Qué tiene no sé qué? ¿Vale? ¿Qué otra cosa tiene no sé qué? Esta otra. ¿Y por qué tengo que poner esto y no lo otro? También lo podría ver. El último día, lo que aprendimos fue a cambiar de gustos. ¿Bien? ¿Habéis hecho alguna práctica con esto? Bueno, sí, yo pasé el fin de semana sin tomarme nada de chocolate. Yo no he tenido ansiedad tampoco de chocolate. ¿Tampoco? Bueno, muy bien. Sí, que yo lo domingo me solía ir a comerme unas tortitas con chocolate y no me las comí y dije, bueno, pues eso es lo que le han hecho. Pues nada, sin ningún problema. Muy bien.